Saludos a todos, hay una vez más la misi en la cocina, mi nombre es Mireia para los que me están viendo por primera vez y hoy voy a compartir contigo una receta, inventos de la misi pero yo sé que te va a gustar vamos a estar haciendo unos pancakes con coquito de calabaza y con chispas de chocolate ya lo que estoy haciendo es midiendo la harina que voy a usar, estoy usando esta harina para pancakes dos tazas como dice la caja, ella sugiere que para dos tazas de la harina que ya viene con todo solamente le agregues una y un tercio taza de agua, pero como yo la voy a modificar al estilo de la misi lo vamos a hacer con coquito y otras cositas, así que voy a acercar la cámara para que puedan ver de cerca todo el proceso bien, ya tenemos aquí las dos tazas de harina, lo próximo que voy a agregar de cacao en polvo, una cucharadita, media cucharadita de canela, media cucharadita de esta combinación de especias que viene especialmente para postres y para el de calabaza aquí tengo ya todos mis ingredientes secos, vamos a mezclarlos bien y tengo por aquí coquito de calabaza, esta receta ya yo la compartí bien, del coquito de calabaza, una y un tercio de taza lo vamos a ir mezclando bien bien, ya tenemos mezclado, todo lo seco con el coquito ahora, lo próximo que voy a hacer es lo siguiente tengo por aquí media taza de clara de huevo y las voy a batir bien, voy a batir ahora esto hasta formar un berengue bien, ya lo tenemos bien, ahora lo vamos a agregar a la mezcla para los pancakes, pero lo vamos a mezclar de forma envolvente ok porque queremos que esos pancakes nos queden bien esponjocitos así que aquí con mucha paciencia en forma envolvente vamos a mezclar bien, ya una vez tenga la mezcla voy a agregar un poco de chispas de chocolate esto es opcional, pero aquí tenemos otra idea para los pancakes vamos entonces ahora a cocinar los pancakes bien tenemos aquí este sartén que ya lo tengo caliente voy a agregar un poquito de mantequilla yo utilizo esto para que me queden todos más o menos del mismo tamaño aquí tengo la media de un cuarto de taza le damos unos minutitos antes de voltearlo y retirar el molde vamos a poner a hacer otro y vamos a seguir así con toda la mezcla lo volteamos y vamos a hacer así con todos bien, como ven aquí tenemos ya todos los pancakes salieron 14 en total y si se fijan son gorditos así es que vamos ahora a ponerles un platito bien chévere ok, vamos ahora a preparar algo aquí aquí tengo la mitad de un queso crema voy a preparar como una salsita con queso crema le voy a agregar media cucharadita de azúcar morena y un poquito de coquito voy a agregar más coquito voy poquito a poco hasta lograr que me quede como yo lo quiero una salsita espesita estamos viendo, verdad ahora le dejamos caer un poco y le voy a agregar un poquito de nueces como no las quiero tan grandes las voy a poner en una bolsita para cortarlas un poquito le doy tantacitos porque ellas parten bien le agrego algunas nueces si a usted le gustan las semillas de calabaza pues es perfecto para esto pero como a mí no me gustan yo prefiero nueces, almendras o lo que sea en este caso estoy usando nueces le podemos agregar un poco de canela mire que rico eso pancakes con coquito de calabaza y chispas de chocolate al estilo de la misa te gustó verdad que sí que se ve rico eso ya sabe quién se va a comer eso esta que está aquí y usted lo puede, verdad alterar de acuerdo a su gusto pero créanme quedan riquísimos ya yo los he hecho por eso se los estoy compartiendo recuerden yo nunca voy a compartir con ustedes una receta que yo no haya hecho así que si yo la hice me gustó por eso lo comparto con ustedes recuerda que me vas a conseguir como la misa y la cocina tanto en Facebook como en Youtube y te invito a suscribirte a mi canal a darle a seguir a mi página para que puedas estar al tanto de todo lo que la misa hace recuerda misa de matemáticas jubilada que ahora está compartiendo contigo mi otro hobby ¿verdad? que es la cocina así es que gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima